Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Qué escena tan tierna, ¿verdad?, cuando este hombre que va a pedir por la salud de una persona muy querida, dice, pero tú crees, y dice, sí, creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Porque, mirad, todos tenemos una fe incompleta, todos tenemos una fe imperfecta. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de debilidades, debilidades humanas, que son límites, pues a lo mejor en momentos en que teniendo mucha fe, tenemos mucho miedo. En momentos que teniendo mucha fe, tal vez incluso nos vengan unos instantes, unos momentos de desconfianza, de angustia, de desolación. Y claro, no nos tenemos que extrañar. Porque precisamente la fe no solamente es un acto de confianza que Dios va a intervenir cuando Él quiera y como Él quiera, o de la forma que le parezca, sino también la fe es un acto de decir, Señor, yo lo que te pido es que ahora me quites la angustia. Lo que te pido es que ahora siga confiando en ti, que no me rinda, que no me aparte de este camino que tú me has propuesto. Decía el Cardenal Newman que ser queriente es vivir con dudas, pero no consentirlas. Todos podemos tener dudas, todos podemos experimentar la fuerza del miedo, aunque seamos personas muy creyentes, que vamos a misa todos los domingos y que rezamos todos los días, y aunque tengamos una vida cristiana muy profunda, el Señor permite y quiere que a veces experimentemos esas sensaciones humanas de la angustia, del miedo, de la sorpresa, de la tristeza. ¿Cómo puedo ser creyente y que me pase esto? Pues mira, los santos pasaron por situaciones muy angustiosas. El mismo Señor Jesús, con un conocimiento claro de su divinidad, pasó en Getsemaní por esa situación que decía, me muero de tristeza, me muero de angustia, y él confiaba al 100% en Dios. Jesús no tuvo fe, evidentemente, porque Jesús es el mismo Dios, pero experimentó todas las sensaciones humanas. Por supuesto, y la sensación del miedo, de la limitación, de que a lo mejor no se vería capaz. Y todo eso, efectivamente, cuando te vienen las dudas, cuando te vienen la fragilidad, qué bonito es decir, como dijo este padre de familia, creo, Señor, pero ayuda a mi falta de fe. Creo, Señor, pero visítame en mi debilidad. Creo, Señor, aunque debería parecer que las tengo todas conmigo, pues te das cuenta que, más que nada, no tengo miedo de que tú me faltes. Lo que tengo miedo es que yo no acoja tu gracia. Lo que me da miedo es que yo me ponga en plan tonto, en plan fírbolo, o me enfade, o me canse, y como que te suelte de la mano. Eso es lo que realmente me preocupa. Ayúdame, Señor, y no permitas que me aparte de ti. No permitas, por favor, Señor, que me rinda. En definitiva, aquí, el Señor, el querer significa no rendirse nunca. Y si me caigo, que me levanten, o me dejo levantar, o le pido a Dios que me levante, pero nunca rendirme. Experimentar la debilidad, experimentar que en algún momento tenemos dudas, no lo tenemos claro, eso es normal. Eso es muy humano y eso incluso da más valor a nuestra fe, que es más fuerte que cualquier duda, que cualquier debilidad humana.